hola chicos que tal no os asustéis por lo que estáis viendo en pantalla pero hoy os quiero enseñar una nueva herramienta dentro de camba que por fin ha llegado yo la estaba esperando desde hace un tiempo y es que amigos la inteligencia artificial está llegando de una manera increíble en el marketing online para crear contenido para crear imágenes y por supuesto camba que siempre está en la vanguardia también ha traído la posibilidad de crear imágenes en este caso un poco inquietantes pero trae la posibilidad de crear imágenes dentro del propio camba con inteligencia artificial una herramienta que está bien chula que vamos a poder utilizar y sobre todo que podemos crear imágenes que no existen imágenes libres de derechos con estas herramientas por lo que en los próximos meses y años va a ser algo que vamos a usar en nuestro día a día sin sorprendernos pero de momento nos sorprendemos fijaros cómo funciona aquí podéis ver la miniatura del propio vídeo que hemos hecho yo les voy a enseñar el proceso que he seguido vais a ver que es muy muy sencillo de utilizar simplemente es lo importante saber que existe y una que sabes que existe lo puedes usar fijaros si yo me vengo a camba podemos ver que en este caso tengo texto imagen aquí esta opción si no te aparece de aquí en el lateral porque al principio no te aparece te vas al más y aquí navegas entre las opciones que hay y aquí podéis ver que aquí aparece texto imagen la está probando en español y funciona pero en inglés funciona mejor por lo que vamos a ver igual que aquí veis que tenemos un ejemplo de para inspirarnos por ejemplo si en este caso aquí es un panda en una bicicleta con una ciudad de fondo vale pues si hago clic en generar imagen vamos a poder ver que tarda un minutillo un poquito menos pero vamos a poder ver que nos hace una imagen de hecho si tú lo pruebas verás que cada vez que lo haces es una imagen nueva porque como estamos diciendo no es algo copiado no es algo que esté pre hecho sino que ahora la inteligencia artificial mientras yo estoy hablando está generándolo y aquí podemos ver que ha generado podemos ver esta imagen y lo más importante interesante de esto es que si hacemos la prueba de descargarnos la imagen y comprobarla en google vais a ver que no existe que no está en ningún otro lugar y es una imagen absolutamente nueva que podemos usar para nuestras creaciones porque no existe como estoy comentando en este caso en vez de coger un ejemplo pues voy a poner pues una pues un un póster de circo que dé miedo vale pues lo podría poner en español que como os digo funciona pero me he dado cuenta que si lo escribimos en inglés pues funciona mejor bueno pues en este caso con mi inglés rudimentario y aquí pongo un póster de circo que de miedo y vamos a poder ver que tarda pues eso un poquito menos de un minuto y aquí vamos a poder generar esta creación de entonces cuanto más seamos concretos en lo que estamos pidiendo mucho más detalle va a tener la imagen que nos va a generar entonces bueno aquí podemos ver que me ha generado este mira está cortado esto es una pena esto es una pena porque está muy chulo pero aquí no me aparece completo está cortado por arriba por abajo y no sé si lo puedo a ver está cortado bueno pues eso es una pequeña pega pero fijaros que chulo la verdad que yo me haría una camiseta con este con este poste la verdad que está muy chulo podemos hacer cosas inquietantes cuanto menos pero como podéis ver podemos hacer cosas muy chulas y sin más como podéis ver podemos hacer cosas muy chulas podemos hacer cosas distintas aquí hay algunos ejemplos que he hecho yo antes de demostraros este este vídeo y si usas camba pues tenemos otra herramienta que podemos usar para ser más creativos en nuestras creaciones espero que te haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego